Oye, quita esa vaina para que pongas música de verdad y pon esto para que veas. ¿Esta vaina qué? Tú nada más ponlo y vas a ver. Danos una botellita de whisky que lo que estamos es de celebración. No siento así. Escuchen lo que les digo y presten mucha atención, porque es el amigo mío, un amigo sin condición. Generoso como el solo, disfruta de mi parranda, me da todo lo que pido, él es mi amigo del alma. ¡Oh, está linda! Me ayuda, pues, en las buenas y en las malas, por eso mi canto es de todo corazón. Él me aconseja, me da gusto y me regaña, ay, pero nunca lo hace sin razón. Como mi amigo no existe en dos, nadie lo iguala, es el mejor, él es candela, baila y bebe ron. Él es mi amigo del alma. Como mi amigo no existe en dos, nadie lo iguala, es el mejor, él es candela, baila y bebe ron. Él es mi amigo del alma. Oye, Salina, tú sí cantas, ¿ah? Óyelo, oye, que este disco sí es de proyección internacional, como dicen los expertos. ¡Ay, ñoñi! Y no es nada, escuchen lo que sigue para que veas. Yo no sé tú, pero a mí esa vaina me gusta. Está bien camellado. Yo no entiendo cómo te puede gustar esa vaina, con tanto instrumento escandaloso, apenas si se alcanza a distinguir la letra. La música es para borracho, para pendejo. Che, pues yo ni estoy borracho y mucho menos soy pendejo, y me está gustando. Che, pues yo no entiendo cómo te puede gustar esa vaina, es el mejor, él es candela, baila y bebe ron. Él es mi amigo del alma. Como mi amigo no existe en dos, nadie lo iguala, es el mejor, él es candela, baila y bebe ron. Él es mi amigo del alma. ¡Ah, hombre! Gracias, gracias. Pero un momento, muchacho. Esa vaina mereces que la quemen. Ah, maestro. ¿Sorprendido o qué? La verdad no mucho, muchacho. Lo que esperaba de ti. Una música falsa, artificial, pretenciosa, mentirosa. Lo que le sobra en ruido, le falta en alma y corazón. Yo creo que eso está hecho para vender. Pero para mí, esa música no es vallenato. Ay, maestro. Y para mí, que su ceguera no le está permitiendo escuchar bien, o yo. De eso, como usted lo llama, se están vendiendo miles de discos para que sepa. Oye, Ostencio, ponte ese disquito otra vez, que parece que el maestro no alcanzó a apreciarlo como era. Bueno, bien, bien, bien. Ahora un poquitico a la derecha. Para la derecha, para la derecha. Oye, no, 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 hombre, te pasaste. Bájalo, pero por el lado izquierdo. Oye, mucho, hombre, mucho. Súbelo, súbelo a otra audiga. Una audiga. Eso, eso, ahí, ahí. Pero ahora niveéralo un poquitico por el lado derecho y ya. Hombre, con este almacén nos vamos a apoderar musicalmente de toda Costa Linda. Que no te quepa la menor duda. ¿Y tú sabes qué va a ser lo mejor? Hombre, no, me lo vas a repetir que nos llenaremos de plata, oye. Hombre, no. Lo mejor es que en este almacén solo vamos a vender la música que nosotros queramos. Y esa vaina le va a cambiar el gusto musical a la gente. Tío. Buenas. ¿Cómo están? Bienvenidas al pueblo. Mi nombre es Antonio Salinas. Allá tendrán oportunidad de escuchar hablar de mí. Soy la persona más importante y el músico músico más importante que hay en toda la región y el país, ¿ah? Cualquier cosa que necesiten, preguntan por mí aquí al frente. Preguntan por el dueño del almacén El Díscolo. ¿Dónde se venden discos, ah? Pues mucho gusto. Yo me llamo Evangelina. Ay, Evangelina. Mira, va a ser todo un placer ser tu amigo, ¿viste? Porque mujeres tan hermosas como tú, la verdad es que no se ven aquí en Costa Linda. Ay, pues muchas gracias. Antonio Salinas es muy galante. Se ve que eres hombre fino. Ajá. Bueno, y si quieres conocerme más, podemos ir a la heladería, ¿qué te parece? Claro, espérame un momento. Vamos. Quiero que me digas todo lo notable que hay en el pueblo. Mira, a mi lado estarás con lo más importante que hay en Costa Linda. Permíteme. Me parece que vamos a ser muy buenos amigos. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Bueno, y como te decía, monté un almacén de discos aprovechando que soy una de las personas que más sabe de música en la región, ¿viste? Y los resultados económicos han sido espectaculares. De veras. Por favor. Además, mira, no solo soy una de las personas que más sabe de música, soy un acordeonero genial. Las innovaciones musicales que yo le he hecho al vallenato. Hombre, eso han traspasado fronteras. Oye, pero no me digas que tú no has escuchado mi disco. Ay, no, pero tendré que escucharlo. Mira, ¿y quién es tu socio? Eso es lo mejor de todo. Pertenece a una de las familias más ricas y más prestantes de toda Costa Linda. Él se llama Honorio Palacio, ¿oíste? Que a propósito, en estos días se casa la hermana con otro rico de la región y entre las dos familias van a ser dueños de todo prácticamente. No, 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 está bien relacionado, ¿ah? Hoy por hoy ser amigo de los palacios es todo un honor. Listo. Son tres pesos. Ajá. Ajá. Uy, ¿eso qué fue? ¿Cuándo llegó el circo que no me di cuenta? Ve que circo ni que nada, hombre. Mira, ve este esclavija. El payaso que contraté para que promocionara mis discos. Honorio Palacio, mi socio. Mucho gusto. Bueno, le vas a trabajar, payasito, a trabajar. Su almacete discos, el discolo se complace en anunciar la venta del éxito de don Antonio Salinas y su conjunto renovación, mi mejor amigo. Y por el día de hoy, autografiado por el compositor, no deje pasar esta gran oportunidad de venta únicamente en su almacete discos, el discolo. ¡Ajá! ¿Qué te parece? Ah, pues no sé, espero que resulte. ¿Cuánto te costó eso? ¿Pero eso qué importa, hombre? Mira, la verdad es que yo estuve pensando y dije, nosotros necesitamos publicidad. Y esa vaina es publicidad. Vas a ver cómo se nos llena este almacén de compradores. No, yo me conformo con que recuperemos lo del payasito ese. ¡Eso y mucho más socio! Sombrero vuelteado para el caballero de año, sombrero para el pelado, puede pagar allá, sombrero bonito para el señorito, sombrero elegante para el hombre de buen talante, de varias rayas para que no te vayas, sombrero fino, sombrero barato, sombrero caro, sombrero para quien va al caballo, sombrero para el que va en el carro. De muchas vueltas, ven y las cuentas. ¡Ajá! Para la mujer más hermosa que hayan usado pisar costalinda. ¿Qué te parece? Es que la verdad es que está haciendo un calor insoportable, ¿viste? Un poco, pero se soporta. Eres muy amable, Antonio Salinas. Eres todo un caballero. ¿Y cómo están las ventas? Bien. A la gente le gustan los sombreros de Tuchín. No es por nada, pero están muy bien hechos. Bueno, me alegro, ¿ah? Vine a traerles ese detallito porque me tengo que ir. Una reunión con mi socio y... Bueno, ustedes saben, ¿no? Negocios son negocios. Y hay que atenderlos, así que... Nos vemos más tarde, Vangel. Gracias. Hasta luego. Sombrero elegante, palombreo, estalante. ¿Qué más, socio? Oye, Salinas. Estaba pensando que tenemos que conseguir un empleo aquí para almacén. Bueno, si tú crees que eso sea necesario, pues. Sí, va a ser necesario. Mi papá me acaba de encomendar el trabajo de la finca. Y después del matrimonio de Fidelina, yo tengo que ir medio tiempo todos los días. Imagínate tú. Ay, esa vaina, ¿por qué? ¿Acaso Andresito no era finquero? Era. Va para Barranquilla. Y ahora me tengo que encargar de todo. Bueno, no de todo, pero casi de todo. Oye, ¿y tú en quién has pensado para que se quede aquí todo el día o qué? No sé, tenemos que pensar en alguien. Y tiene que ser rapidito, oíste, porque si no, me toca retirarme. ¿Quién podrá ser? Lo tengo, Braulio. A ese tipo le gusta el billete y le hace buena vida. Ahí está. Oye, qué buena idea. ¿Y cómo se te ocurrió? Hombre, inteligente que juro. Está bien, compadre, lo apruebo. Con Alejo nos encargamos de avisarle a todos los compañeros de la hacienda. Tú, Hortensio, conoces a los amigos de Jaime que vienen al trabajo, así que les dices. Nadie va a faltar a la despedida del soltero de Jaime. Esa va a ser una fiesta inolvidable. Ajá, esa parranda va a dar pa' largo. Con tal de que llegue sano y salvo a la boda, todo está bien. Buenas a todos. Dios, Otoño. Oye, Braulio, necesito hablar contigo porque hay una propuesta que necesito hacerte. Bien, Salinas, cuando acá... No, eso es lo que se puede hacer. Adiós. Adiós. Adiós.